Hola, soy Bernardo Vásquez y te quiero compartir una práctica rutina para que hidrates y protejas la piel. Comenzaremos limpiando el rostro con Sensibiu H2O, que es un agua micelar que hidrata y controla el enrojecimiento de la piel. Con una brocha sintética aplicamos Sensibiu Light, que es un hidratante dermatológico para piel sensible. Evita que se irrite, la vuelve más tolerante a factores externos como el maquillaje y el medio ambiente. Con mi pincel número 1 aplicamos Sensibiu Eye en el contorno de los ojos. Esto contiene ácido hialurónico y cafeína que ayuda a descongestionar el área. Para finalizar nuestra rutina aplicaremos Photover Max 50+, que nos protegerá la piel de todos los rayos solares y el maquillaje. ¡Suscríbete al canal!